Con una cámara fotográfica en la mano, el cantante cubano Silvio Rodríguez inauguró en París la exposición de fotografías tomadas por él en barrios humildes de La Habana, que se expone en una sala de la sede mundial de la UNESCO. Un total de 36 fotografías en color, gente, músicos y conciertos de los barrios periféricos de la capital cubana, compone la muestra de la menos conocida faceta fotográfica del cantautor y compositor de Ojalá. Me hace sentir muy agradecido que la UNESCO acoja una exposición así. Realmente, a mí no se me hubiera ocurrido proponerse la UNESCO. Rodríguez, quien hace 20 años fue nombrado artista por La Paz por UNESCO, afirmó que siempre ha llevado una guitarra y una cámara fotográfica en sus viajes, desde su adolescencia. La exposición permanecerá abierta hasta el cierre de la jornada de celebraciones por el aniversario 70 del ingreso de Cuba a la UNESCO. En su visita a la capital francesa, Silvio Rodríguez asistirá además a la proyección del documental sobre su figura, Canción de Barrio, del director Alejandro Ramírez Anderson en la sede del Instituto Cervantes de París. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.